En el mes de mayo se nos quemaron 6 unidades en el estacionamiento de Gato Negro y gracias a la gestión de todo el equipo de la asociación Casa Alta Chacayito Cafetal logramos que en menos de 3 meses esos compañeros recibieran por medio de la misión transporte 6 unidades nuevas en cada prototipo. Gracias a Dios y al esfuerzo de todos esos compañeros están disfrutando de esas unidades y estamos prestando un mejor servicio a nuestros usuarios.